hola hola cómo están mis vecinitas bienvenidas una vez más por aquí a su canal ahorrando con la vecina si tú eres nueva vecinita bueno pues te invito a que te suscribas es completamente gratis también te invito a que me sigas en mis redes sociales en facebook instagram y tiktok me encuentras como ahorrando con la vecina bueno mi vecinita por acá te voy a estar compartiendo esta súper oferta que está súper fácil de realizar para el día sábado utilizando el cupón de gastas 25 y te ahorras 5 dólares de tu compra lo único que ustedes tienen que hacer es descargar la aplicación de dólar general clickear sus cupones a la hora de pagar poner su número de teléfono y así el sistema les va a quitar los cupones que ustedes tengan clickeados bueno vamos a estar agarrando lo que viene siendo un paquete del charmín este producto es de 16 a 24 rollos está por el precio de 19 dólares vamos a estar agarrando este producto y para él tenemos un cupón digital de 3 dólares también vamos a estar incluyendo lo que viene siendo las toallas sanitarias de la marca del punto estos productos trae la cantidad de 24 y está por el precio de 6 dólares y 50 centavos vamos a hacer nuestra matemática así que por ahí saluditos saluditos si es que tú eres nueva por acá en el canal bienvenida este pues nada te invito a que te suscribas es completamente gratis también te invito a que me sigas en mis redes sociales en facebook instagram y tiktok me encuentras como ahorrando con la vecina y bueno por acá vamos a estar haciendo nuestra matemática aquí les voy a estar explicando cómo hacer la cosa ok así que bueno vamos a agarrar esos dos productos vamos a estar sumando la cantidad de 19 dólares por el charmín y vamos a sumar 6 dólares y 50 centavos por las toallas sanitarias se nos hace un total un total a pagar de 25 dólares y 50 centavos vamos a estar descontando el cupón de 5 en 25 descontamos el cupón digital para las toallas de 5 dólares así como lo escucharon de 5 dólares súper cupón mis vecinitas y vamos a estar descontando 3 dólares para el paquete del charmín al final del día por esta hermosa transacción nos tocaría pagar la cantidad de 12 dólares y 50 centavos que créanme que es un excelente precio ya que estamos llevando el paquete del charmín que el precio regular era de 19 dólares ahora bien si ustedes quisieran dividir lo que viene siendo 12 dólares y 50 centavos entre dos productos cada producto les quedaría por 6 25 que pues no sé cómo ustedes quieran dividir su dinero pero no estaría mal ahora bien si es que ustedes encuentran las pastillas que están por el precio de un dólar y a 25 centavos agreguen las ya que tenemos el cupón digital de lo que viene siendo ok de lo que viene siendo unos 50 para las que les deje ganancia todavía en su sistema esos 25 centavos cubrirían el costo de los otros productos que nosotras llevemos de esa manera podemos conseguir estos productos un poquito más económicos ok ahorita les voy a estar mostrando los cupones que vamos a estar utilizando para realizar esta transacción y ustedes se les haga pues obviamente más fácil ok así que bueno vamos por acá y vamos a estar checando los cupones ok el primer cupón que utilizaríamos va a ser este de 5 en 25 vamos a estar utilizando el cupón para las toallas sanitarias que viene siendo este cupón de 5 dólares ok vamos a estar utilizando también déjenme ver si en esta cuenta tengo el cupón para el Charmin este es el cupón para el producto del Charmin y como les decía si ustedes encuentran las pastillitas estas les voy a estar mostrando ok estas pastillas que ven por acá no se aprecian mucho el nombre pero son estas miren ahí está estas están por el precio de 1.25 y tenemos el cupón digital de 1.50 ok así que bueno oferta súper fácil de realizar para el día sábado 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 estamos a el sábado 21 ok así que oferta súper fácil y bueno este si tú ahorita quisieras aprovechar los productos estos las toallas sanitarias mis vecinitas estaría súper bien ok ya que el cupón no se supone que tenga que pasar para estas toallas pero está pasando si es que tú quieres ir nada más por estos productos sólo puedes estar haciendo cualquier día de la semana todos los cupones los pueden estar utilizando cualquier día de la semana nada más que yo creo que la mejor combinación con el cupón de 5.25 sería el día sábado ok porque el día sábado tenemos el cupón de 5.25 y hace que nuestros productos nos queden un poco más económicos ok así que bueno mis vecinitas yo las dejo que tengan un excelente día cuídense y nos vemos en un próximo video adiós adiós